De imaginación, no un querido despertar hoy Sabrá que yo te muerto, donde contaré el viento Arriba, Arriba, Arriba la plata loca Siempre con la pelotón, que brinda, brinda, brinda Arriba, 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 Arriba la plata loca Siempre con la pelotón, que brinda, brinda, brinda Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!